Otro proyecto que tienes entre manos es Gobi. ¿En qué estado está? Pues Gobi está en una fase bastante avanzada. Estoy medio negociando con alguna editorial porque está interesada, porque le gusta bastante el juego y ahora ya es terminar de pulir algunas cositas, algunas nuevas cosas que se han añadido al juego y la verdad que bien, hace ya cosa de un añito o así que lo empecé a mostrar, lo he ido probando, lo he ido probando en muchos eventos y la aceptación ha sido muy buena, es un juego súper colorido para muchas edades, niños pequeños, adultos, incluso mayores y la verdad que está funcionando muy bien y ahora la espera de si se termina de cerrar y para el año que viene o así pues que se pueda publicar. Muy bien, pues cuéntanos cómo se juega, un poquito por encima. La historia de Gobi es que nosotros somos ladrones y nos dan un chivatazo de que en el desierto del Gobi, por eso es el nombre del juego, pues hay una duna que aparece cada 400 años y en el interior hay una cueva repleta de tesoros. Esto simularía un poco, o así simularía la cueva con todos los diamantes y con todos los tesoros. Como somos ladrones, queremos ser el ladrón que gane ese mayor botín, el botín de la historia y vamos a ir a ser el más rápido. ¿Cómo se juega el juego? Vale, pues es un juego con turnos simultáneos, vamos a jugar todos a la vez y entonces se nos reparten 5 cartas a cada jugador. Las tendremos en la mano y entonces a la botín de 3, 2, 1 ya le daremos la vuelta. Al darle la vuelta a la carta, pues nos aparecerán unos objetivos, unas condiciones, un objetivo. La carta nos dirá, pues hay que encontrar dentro de la cueva una gema que tenga esta forma y de cualquier color. Pues la buscamos y cuando encontramos la que es la correspondiente, la colocamos dentro de la... encima sobre la carta, por ejemplo. Pues en este caso, ésta coincide por la silueta y cualquier color, pues azul me sirve. Cuando conseguimos ese objetivo, pasamos al siguiente y así hasta conseguir 5 cartas. Cuando colocamos la última carta, tenemos que ser rápidos y coger el tótem central. Cuando cogemos el tótem central, lo que hacemos es parar la ronda. Paramos la ronda y comprobamos que todas las gemas que hemos ido coleccionando son correctas. Si son correctas, todo esto será un punto para nosotros y si nos hemos equivocado en alguna, supongamos que yo en esta me he equivocado, pues pasaría al bote central para la siguiente ronda. El resto de jugadores, aunque no hayan conseguido con las 5 cartas ni conseguir la piedra de cristal, la piedra de cristal, también sumarán puntos. Todo lo que tenga bien serán puntos para ellos y todo lo que esté mal, pasará al bote. En la siguiente ronda volveremos a jugar y el jugador que haya parado la ronda cogiendo el tótem, si lo ha hecho todo correcto, se llevará a sus puntos, además de lo que haya de botín. Será como un bote que se va acumulando a medida que nos vayamos equivocando. Tipos de objetivos que no vamos a encontrar, pues cartas con un color, una forma de color concreta, sumas sencillas, pequeñas sumas y restas que nos van a indicar el número de lados que tiene que tener la carta. En este caso 4 más 1, pues hay que buscar una gema de cualquier color que tenga 5 lados. Los lados que se cuentan son los de fuera. Por ejemplo, en este caso, pues tiene 5 lados, se cuentan los 5 lados. La colocaríamos. Cartas de 2 colores, tenemos que buscar una gema que tenga los 2 colores. Cartas con siluetas, hay que buscar siluetas. A diferencia de la anterior, aquí hay 2, entonces es un poquito más difícil. Y hay otro tipo de cartas un poco más complejas para que el nivel de dificultad sea un poquito más elevado, a medida que vamos jugando. Entonces, una vez que hemos hecho la primera ronda, que es un poco como de calentamiento, ¿qué pasa? Que el jugador que ha conseguido coger el tótem va a tener una pequeña penalización. Una penalización en forma de handicap, que el handicap puede consistir en tener una carta más en esa ronda, que todos los jugadores jueguen con una carta menos que tú con las normales, que tengas que jugar con tu mano zurda o con tu mano menos buena, que tengas que empezar 5 segundos más tarde. Bueno, pequeños handicaps tapándote un ojo. Bueno, handicaps que hacen que te pueda dificultar, si es muy bueno, pues que dificulte el conseguir el botín antes que los demás. Y además, por el hecho de haber cogido el diamante, pues este diamante embrujado suele desprende un maleficio o un embrujo que va a hacer que en cada ronda juguemos todos los jugadores de una manera un poco rara. Cuando digo rara es, por ejemplo, que tengamos que coger las fichas en lugar de normal con la mano, pues como si fuéramos un heavy, tendremos que coger las fichas así. Esto hace que dificulte un poquito más la... Bueno, es un poquito más difícil. Por ejemplo, otra que tendremos que cogerlas como si fuese una pinza, pues con las dos manos, los dedos pequeñitos, así, que se nos puede caer y entonces volver a cogerla, que dificulta este tipo de cosas. ¿Qué más? Luego una que tenemos que jugar todos con la mano cogida, jugar con la mano que nos queda libre y para coger la piedra del centro tendremos que soltarnos. Bueno, son cartas, otra que tenemos que jugar con el codo enganchado, no lo podemos soltar. Bueno, cartas que hacen que cada ronda sea distinta, que no siempre sea igual y que además da mucha interacción, hay un montón de risas y que lo hace que se convierta en un party game bastante divertido. Y ya está, el público pues a partir de siete o ocho años, porque hay alguna cosita así de matemáticas sencilla, pero va muy bien para los niños porque hay geometría, hay colores, para la tercera edad incluso también va muy bien porque también les ayuda a identificar formas, colores, o sea que está muy bien. Sí, quizás sea un buen juego para introducir en aulas y tal. Para el aula yo creo que es un muy buen juego, creo que puede ir muy bien. Que más partidas, pues veinte minutos más o menos, el juego se acaba cuando tenemos un mazo, cada ronda vamos a ir repartiendo las cartas, cinco cartas a cada jugador, el juego termina cuando nos quedamos sin cartas, ya no hay más cartas que repartir, entonces ganará el jugador que más puntos tenga. Las cartas tienen en la parte superior, tienen una puntuación que puede ser de uno o dos, indica por un lado el nivel de dificultad de la carta y además los puntos. Pues se suman todos los puntos y el jugador que más puntos tenga será el ganador de este juego. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video